22 cosas que no debes de pensar de noche para evitar crisis existenciales. 1. Algún día comprarás la ropa con la que vas a morir. 2. Uno de los datos que la ciencia ha podido corroborar es que el oído es el último sentido que se pierde al morir, por lo cual, si le hablas a alguien que recién murió, es posible que te escuche. 3. Mientras tú estás celebrando tu cumpleaños, en ese mismo día murieron 150.000 personas. 4. La mayoría de los hombres reciben flores por primera vez en su funeral. 5. Ocurrirá el día en que una última persona te recordará por última vez y a partir de ese momento, nadie más lo hará jamás. 6. En este momento, mientras ves este video, acaban de morir por lo menos 10 personas. 7. Llegará el día en que celebrarás tu cumpleaños por última vez y no lo sabrás. De igual modo, despedirás el año sin saber que el siguiente año no lo harás más. 8. Solo hay dos días que no duran 24 horas para ti, el día de tu nacimiento y el día de tu muerte. 9. Algún día comprarás la ropa con la que morirás. 10. Los niños y algunos animales como los perros y gatos son más propensos a ver entes del más allá. 11. Cuando mueres dentro de tu sueño, automáticamente despiertas, ya que tu cerebro es incapaz de procesar lo que pasa después de tu muerte. 12. Debido a que durante miles de años, los humanos hemos estado enterrando a los muertos. 13. Es muy probable que debajo de tu casa haya sido enterrado al menos un cadáver. 13. Los asesinos seriales que conocemos es solo porque cometieron un error que los delató. ¿Cuántos asesinos seriales andarán sueltos por ahí y no tenemos ni idea de quiénes son? ¿Podrías ser tu mejor amigo, tu vecino o tu pareja? 14. Las personas que ganan un premio mayor de la lotería aumentan sus probabilidades de ser asesinadas por algún conocido, familiar o su propia pareja. Por eso, muchos ganadores optan por mantener su fortuna en secreto. 15. Es posible que tengas algún tipo de cáncer ahora y no lo sepas, ya que el cáncer es más común de lo que creemos. Lo único que podría protegerte es tu sistema inmunológico. 16. Es probable que la foto que pondrán en tu funeral ya haya sido tomada. 17. En algún momento de tu vida, es muy probable que te hayas encontrado una persona desconocida viviendo el último día de su vida. 18. Hoy podría ser el día de tu muerte y no saberlo. 19. Es muy probable que al menos una persona haya fantaseado con tu muerte. Es importante no discutir con todo el mundo ni hacerse de tantos enemigos por cualquier motivo. 20. Es más probable que te ha asignado tu novio que a un extraño. Es la principal muerte por violencia en mujeres, a mano de sus parejas o sus exparejas. 21. Uno de cada 50 de nosotros está caminando con un aneurisma cerebral. Simplemente no se ha roto. 28. Los años en las escuelas más cordas. . 34. Las escuelas másvatzas. 9. Los años en las escuelas.